Ay como me sube el ámbito Mira, no te miro y no me mira Hola, esta vez no hemos venido a Conil que nos gusta mucho, ya hemos venido por lo menos 7 o 8 veces una nochecita, porque nosotros nos pillamos dos horitas de camino un camino muy bonito entre molinos de viento, pinos, girasoles Vacas, cabras, de todo Ahora mismo hemos bajado a la playa la de aquí atrás es la playa de la fontanilla y la del otro lado es la fuente del gallo esta de aquí atrás no es una cala por tanto, si hace viento no se puede estar porque se levanta la arena y pica y como hoy no hace viento vamos a poder ir a la de la fontanilla cuando haga viento a las calas que están por el otro lado así que hoy perfecto se pone que hace ráfaga de 20 km por hora pero ahora mismo aquí arriba por lo menos no se nota la ráfaga bueno pues nada, ahora vamos a coger el caminito para abajo que ya vamos a dejar que el coche sea aquí arriba vamos para la playa y yo nada más hacemos ruta de senderismo tío bueno pues nada, estamos dando un paseíto por la playa yo me iba a bañar pero el agua está un poquito fría porque es el atlántico así que nada, me he metido hasta las rodillas pero bueno se está bien, vaya ahora nos vamos a ir a dar bañita a la piscina del hotel y nada, luego a hacer toda la vueltecita y a cenar pues bueno, ya hemos estado en la piscinita y ahora vamos a ir a cenar por aquí por el pueblo de Coni que también vamos a ir a ver un castellito, una especie de fuerte es como un torreo más bien, yo creo que tampoco es muy grande y nada, a ver dónde vamos a ir a comer sorpresa porque todo lo que he escrito estaba cerrado o no me han contestado así que ahora veremos hay muchos barecitos por el centro de Coni y la placita también es bonita, ahora la enseñamos bueno pues vámonos a cenar sí aquí hay unas vistas muy bonitas de las tardesas sí, hay como unas pasarelas por todo el pase marítimo que se acercan a la playa bueno, vamos allá ¿qué haces? ya hemos comido sí, y nos acaba de subir la virrubina a tope porque está en amarillo es lo que tienen las farolas amarillas pues hemos comido ceviche de atún atún que eran crudos los dos platos el otro era atún con ajo y leche de coco y leche de almendras, pistachos yo que se tenía de tope pero eso estaba buenísimo y una salsa que yo la he mojado con pan y yo nunca mojo pan y luego una hamburguesa de retinto y de postre una tarta de queso chocolate que eso estaba también espectacular y ha costado 40 euros un poco caro pero es que el atún es caro y nada, y ya nos vamos por el hotel y ya para mañana que vamos a ir otra vez a la playa otro ratito pero vamos a ir a la cala sí, porque mañana pones 50 km por hora no, vamos a volar hoy hacía 23 y ya había ventecillo a las 5 de la tarde por ahí mañana va a ser una locura o cala o te vas por tu casa o bueno, nos vamos para el hotel ay como me sube la bielomina yo no te miro y no me mira pues aquí cuando hace viento hace viento en todos lados tuvimos suerte la otra vez de que hacía viento entiendo que sería poniente y salíamos más resguardados pero es que hoy hace levante y aquí no hay quien se libre levantazo de 50 km por hora sí aquí estamos en un iglú pero a sande no es de calor, ¿verdad? hace calor aquí dentro pero en la playa se estaba bien a ver, que hace mucho viento pero hace calor y es que el mar es muy bonito el del atlántico eso ya cada uno que valore y prefere quedarse en la piscina o bajar a la playita la playa está llena, va está en la cala del aceite luego vamos a ir a un chiringuito el único chiringuito que hay aquí en esta playa y vamos a ver lo que nos encontramos hemos huido del viento hemos visto sombrillas volando niños volando de todo volando hemos estado comiendo en el siringuito una ensalada que ponía ensalada con atún pero claro, no era atún de allí era atún de lata luego una almeja a la marinera que estaban buenas pero estaban bastante saladas y luego un choco, una jibia pequeñita que era muy poca cantidad pero también estaba salada a ver, nuestra recomendación cómprate un bollo cómprate un velón y tira para la playa como hemos salido pitando no hemos tomado ni postre ni nada al final hemos acabado en el Burger King tomándonos un batidito de oreo que están súper buenos o bueno, nos vemos en el próximo destino si